A partir del próximo 22 de abril, las citas de consulta para las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología y las citas para las pruebas colonoscopia y gastroscopia les serán comunicadas vía móvil. Usted recibirá un mensaje de texto con un enlace. Acceda al mismo e introduzca la fecha de nacimiento para confirmar su cita. Una vez validado que es usted el paciente pendiente de una cita médica, podrá acceder a todos los datos de su cita. Le aparecerá la fecha, la hora y el lugar exacto de la citación, así como el formato digital de la carta de citas. Igualmente, podrá acceder a varias opciones. Cancelar cita en caso de serle imposible atenderla o solicitar un cambio de fecha. En estos casos, el hospital contactará con usted vía telefónica para ofrecerle una nueva cita. Igualmente, si tiene alguna incidencia técnica con el sistema, usted recibirá una llamada para confirmar su cita. Confiamos en que este nuevo sistema sea de su agrado. Muchas gracias.